Yo he soñado en mis lúgubres noches, en mis noches tristes de penas y lágrimas Con un beso de amor imposible, sin sed y sin fuego, sin fiebre y sin ansias Yo no quiero el deleite que enerva, el deleite jadeante que abraza y me causa nasteo infinito Los labios sensuales que besan y manchan Oh mi amado, mi amado imposible, mi novio soñado de dulce mirada Cuando tú con tus labios me beses, besame sin fuego, sin fiebre y sin ansias Dame el beso soñado en mis noches, en mis noches tristes de penas y lágrimas Que me deje una estrella en los labios y un tenue perfume de nardo en el alma Oh mi amado, mi amado imposible, mi novio soñado de dulce mirada Cuando tú con tus labios me beses, besame sin fuego, sin fiebre y sin ansias Oh mi amado, mi amado imposible, mi novio soñado de dulce mirada Cuando tú con tus labios me beses, besame sin fuego, sin fiebre y sin ansias